Dormir juntos o separados. Hoy vamos a desmitificar este dilema común en las parejas. Descubriremos qué dice la ciencia al respecto. Beneficios de dormir juntos. Genera una sensación de seguridad y confort. Reduce el estrés y la ansiedad. Estudios sugieren que aumenta la cantidad de sueño profundo. Beneficia la memoria y la salud. El contacto físico durante el sueño libera oxitocina, la hormona del amor, que fortalece el vínculo emocional. Beneficios de dormir separados. Si uno de los miembros de la pareja ronca o se mueve mucho, mejora la calidad del sueño individual. Si los ronquidos o interrupciones generan conflictos, puede ser una solución temporal. En definitiva, no hay una respuesta única para todos. La mejor decisión depende de las necesidades y preferencias de la pareja. ¿Qué crees?